Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para la infección por levaduras o cándida. Una infección de levadura, también conocida como cándida, es básicamente causada por un grupo de hongos microscópicos llamados cándida. Generalmente, afecta a la zona vaginal, pero también puede desarrollarse alrededor, debajo de los senos, abdomen inferior, uñas y por debajo de los pliegues cutáneos. Los factores que pueden aumentar el riesgo de contraer una infección por levaduras son el embarazo, el estrés, las condiciones de salud crónicas, diabetes, uso de anticonceptivos orales, esteroides y antibióticos. Las mujeres también pueden contraer infecciones por hongos después de la menopausia debido a la disminución de los niveles de estrógeno. La mayoría de los hombres y las mujeres sufren de una infección por levaduras al menos una vez. Algunos de los síntomas de una infección por levaduras son picazón, ardor o hinchazón en y alrededor de la zona afectada. Si se trata de una infección vaginal por levaduras, habrá dolor o molestias en la vagina durante las relaciones sexuales, una sensación de ardor al orinar, flujo vaginal y sin olor. Hay muchos remedios caseros simples que pueden eliminar la infección en un tiempo relativamente corto. 1. Yogur Las bacterias presentes en el yogur pueden controlar el crecimiento de la infección en el cuerpo. Para el tratamiento de una infección por levaduras, solo utilice yogur natural sin azúcar. Se puede aplicar externamente yogur natural en el área de la piel afectada y dejar que repose durante al menos 20 a 30 minutos o preferiblemente durante la noche. Esto ayudará a aliviar la sensación de picor. Para una infección vaginal por levaduras, mojar un tampón en yogur y luego insertarlo en la vagina durante dos horas. Haga esto dos veces al día. También incluya yogur en su alimentación. 2. Aceite de coco El aceite de coco tiene propiedades antifúngicas eficaces que pueden matar los hongos responsables de las infecciones por levaduras. Externamente, aplicar aceite de coco en las zonas afectadas tres veces al día. También puede hacer una mezcla en cantidades iguales de aceite de coco y aceite de canela. Aplicar sobre la zona afectada de la piel para controlar el crecimiento de la infección. En caso de candidiasis bucal, haga buches con aceite en la boca durante 5 a 10 minutos. También puede agregar unas gotas de aceite de árbol de té o aceite de canela y luego usarlo. No lo tragues. Haga esto por lo menos tres veces al día. 3. Vinagre de manzana Tanto el vinagre de sidra de manzana y vinagre blanco contienen algunos elementos distintivos que pueden controlar una infección vaginal y deshacerse de los hongos. Mezcle 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en una taza de agua tibia y beber dos veces al día durante unos días. Preparar un baño caliente y añadir un poco de vinagre. Empapar su cuerpo en este baño durante una hora aproximadamente. Pronto la irritación de la piel y comezón disminuirán. Como alternativa, puede diluir vinagre de sidra de manzana o blanco con agua corriente y luego aplicarlo externamente en el área de la piel afectada. Dejar actuar durante media hora y luego enjuague con agua. 4. Ajo El ajo es una hierba muy conocida que se puede utilizar para curar diversas enfermedades. Es antifúngico. Los componentes antibacterianos presentes en el ajo pueden ser muy eficaces en el tratamiento de cualquier tipo de infección por levadura. Triturar un par de dientes de ajo y hacer una pasta. Aplicar la pasta de ajo directamente sobre la zona afectada de la piel. Si usted no tiene ajo fresco, puede diluir aceite de ajo con aceite de vitamina E y unas gotas de aceite de coco y aplicarlo sobre la piel afectada. También puede tomar un par de tabletas de ajo o comer unos dientes de ajo fresco todos los días. Comer dientes frescos pueden causar mal aliento, pero es muy eficaz en el tratamiento de las infecciones por levaduras. Arándanos Los arándanos contienen propiedades antibacterianas y antifúngicas y se pueden utilizar para combatir los hongos responsables de las infecciones por levaduras. También puede tratar infecciones del tracto urinario o cualquier otro tipo de infección de la vejiga. Beba jugo de arándanos sin azúcar varias veces al día. Esto acelerará el proceso de curación y producirá resultados efectivos dentro de un corto periodo de tiempo. Si el jugo de arándanos sin azúcar no está disponible, se puede tomar tabletas de arándanos dos o tres veces al día. Las tabletas de arándanos están fácilmente disponibles en una tienda de salud natural. Así que ya sabes amigo, combate la cándida con estos remedios naturales. esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que esta información no reemplaza la opinión médica.